Y entonces cuando leíamos en Ezequiel, el Señor le dice a esta mujer, tú eres igual que tus hermanas, entonces perdóneme, que le está dando a sus hijos, necesitamos enseñarle a nuestros hijos que amen a Dios, no que miren en Dios una recompensa, a veces le enseñamos a nuestros hijos, si sirves a Dios Dios te va a ser fiel, si sirves a Dios Dios te va a bendecir, no le enseñe la recompensa porque en Cristo también hay tiempos malos, hay pruebas, hay pruebas, y hay tiempos donde no van a haber recompensa, en Cristo se sufre también, enséñale a tus hijos que van a haber procesos, que te van a ver llorar, que van a haber días de no comer, pero no podemos amar a Dios solo por el tiempo bueno, enséñale a tus hijos amar a Dios sin esperar nada a cambio, porque del cambio se encarga Dios, pero tenemos que darle una herencia.